Yo estaba con un amigo, era un sábado aburrido El lugar casi vacío, con problemas tras de mí Mientras yo pensaba en eso, y su cara en el espejo Su mirada traspasó mi corazón Te vi tan sola, solita sola Como la luna en un reloj, te dije hola Y otra copa, nos conectamos al momento Y tú ves como enredor Abrazando una botella, yo me enamoré de ella De su boca y su sabor, de su boca y su sabor Abrazando una botella, yo me enamoré de ella Como nunca me pasó, como nunca me pasó Abrazando una botella, yo me enamoré de ella Como nunca me pasó, como nunca me pasó Abrazando una botella, yo me enamoré de ella Yo me enamoré de ella Yo me enamoré de ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!